Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo El chueco galindo, gritaba el chueco galindo El chueco galindo, gritaba el chueco galindo El chueco galindo, gritaba el chueco galindo Se vinieron La leyenda salió a la puerta número uno y la mora de la puerta número tres El lado de la vara la lleva la mora Vamos a ver, viene la mora del alto Por ahí dicen que del norte traen los caballos ligeros El martillo de Jalisco, a Wisconsin lo subieron En Tonalá Pedro Aceves lo jugó de tres añeros Lo corrieron por arandas, puente grande y paredones Algunas veces cambiaron su color, nombre y patrones Lo compraron cinco hermanos que les decían los pelones Los retaron en Atlanta a correr con el minero Lo traían de Dallas, Texas, venía arrasando el dinero Los hermanos Spinoza, al martillo le metieron En la pista una señora, les decía, no los veo Donde están esos pelones, aquí traigo